Y ahora, entrando y bailando caballero Y ahora, entrando y bailando Pero que sabrosura Y esto es, ritmo, cantente Corazón de cristal Seguro, seguro, seguro Como la baila, como la baila Y ahora, entrando y bailando Y ahora, entrando y bailando Y se va Y todos nuestros costumbres Y ahora, entrando y bailando Y ahora, entrando y bailando Y ahora, entrando y bailando Hoy nomás ¡Vamos! 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 Y ahora, entrando y bailando ¡Vamos! 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 Fui, 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 fuera Fui, 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 Y el sol que ya Amigos de Agüíbol, Aguatenos, saludos Amigos de Limontitla, ahí llevamos, ahí llevamos Amigos de Limontitla, ahí llevamos, ahí llevamos Amigos de Angel Lindero, a Pastitla Amigos de Chalaguiapa compadre, a Santitla Bueno, gracias Siga bailando, siga bailando Amigos de Angel Lindero, a Santitla Juan Martínez García Como baila, como baila Amigos de Abrazo Amigos de Abrazo Amigos de Bagazo Amigos de Abrazo Amigos de B자가 Amigos de Abrazo Amigos de Abrazo Tampri ¡Ya está, ya está! La que a ti te gusta ¡Mira qué sabrosura! La que a ti te gusta ¡Venga, venga, venga! ¡Mira qué sabrosura! 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 ¡No recuerde! ¡Mira qué sabrosura! 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 ¡Mira qué sabrosura!